Bueno, recién arribados los chicos desde Mar del Plata con la medalla plateada, el grupo Canterix que dirige en Ludmila Becker, Andrea Camus, han obtenido en su categoría, Sub-18, con la obra Antígona. Esta medalla preseada de plata que fue la segunda que obtuvo Torquins y en años muchísimas más. Andrea, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buenas noches. Medio desarreglada, no estamos para salir. Nos recibieron medio mal, nos mojaron todos, fue un desastre. Pero bueno, aquí estamos.